Hola, mi nombre es Judy Sitt. Siempre hablo de relaciones saludables y en los talleres las parejas me preguntan, Judy, ¿cómo puedo yo saber si mi relación es saludable? ¿Cómo puedo saber si tengo una relación sana? Bueno, así mismo como nos medimos el colesterol, la diabetes y la alta presión para saber si tenemos buena salud, así la pareja puede medir si tiene buena salud. Y hay tres medidas. Número uno es, ¿cómo es la interacción a diario de la pareja? Por ejemplo, los expertos recomiendan que una pareja sana, saludable, una pareja feliz, tiene cinco interacciones positivas a una negativa. O sea que en un día cotidiano la pareja se dice buenos días, es una interacción positiva, luego tienen desayuno junto y se dan un abrazo antes de irle al trabajo, ese es número dos. Luego el esposo se le olvida acordarle a la esposa que mueve el carro del estacionamiento y al llegar del trabajo se da cuenta que tienen un ticket, que tienen un somo. Bueno, esa es una interacción negativa porque el esposo se puede enojar y puede reaccionar de una manera negativa. Pero luego se olvida del asunto, tienen cena, hacen las tareas con los niños y se acuestan. Ahí podemos añadir tres interacciones positivas más. O sea que en un día regular, cinco a una. Entonces eso es lo que les recomendamos a la pareja, que disminuyan las interacciones negativas y aumenten las conversaciones positivas a diario. La segunda forma en que podemos pedir la salud de la pareja es, ¿qué tan rápido se recuperan después de una pelea? Siempre van a suceder cosas, no tenemos control de todo, pero es nuestra reacción lo que hace daño. Entonces los expertos recomiendan de que una pareja no debe de estar en desacuerdo o distanciarse por más de 24 horas. O sea que por lo regular a una persona dura enojada de media hora a una hora. Entonces le damos un espacio de tiempo para que se vuelvan a reconciliar, para que hablen del asunto y se conecten y se recuperen de ese encuentro porque lo que hace daño es el tiempo en que duramos distanciados y enojados. Entonces para saber si tu pareja está bien, disminuir el tiempo en que se reconcilian después de una pelea. Y por último, las parejas saludables tienen intimidad mínimo dos veces por semana. Así que así puedes saber si quieres aumentar la satisfacción en tu relación, aumenta la frecuencia en que tienen intimidad. Cuando se aumenta la intimidad disminuyen los problemas. Así que las parejas felices tienen sexo mínimo dos veces por semana, duran menos de 24 horas para reconciliarse después de una pelea y por último tienen muchas interacciones positivas, muchas conversaciones positivas y de vez en cuando suceden algunas cosas. Así que para más consejos, puedes seguir en mi próximo segmento y le habla Judy C.